A media sesión el IBEX 35 cotiza en mínimos de la jornada con caídas del 0,6% y alejándose de los 10.400 puntos en 10.390 puntos aproximadamente. También se aleja de los 10.500 puntos cerca de los cuales cerró el viernes pasado cuando marcó un nuevo máximo en el año en precios de cierre semanal. Como les decimos, mala jornada para el IBEX 35 penalizado por todos los bancos, especialmente por Popular y por BVA. Popular se deja a estas horas un 5% en el día en el que ha anunciado un ajuste en sus cuentas de 2016, un ajuste que va a afectar además a su ratio de capital total que espera que acabe el mes de marzo entre el 11,70% y el 11,85% frente al 13,14% de finales de 2016. En el caso de los títulos de BVA hoy están cotizando escupón en el día en el que han empezado a cotizar los derechos de su dividendo opción. En cualquier caso, estas caídas en BVA no penalizan su buen aspecto técnico, dicen los analistas de Bolsa Manía, que continúa mostrando un aspecto técnico fuerte. Más cosas importantes, todo lo que se ha publicado en el plano macroeconómico, esos PMI manufactureros de Europa que han salido en general en línea con lo esperado, especialmente en Alemania y también en la zona euro, aunque ligeramente por debajo de lo previsto en Francia y en España. Además, la tasa de desempleo de la zona euro ha caído hasta el 9,5% frente al 9,6% del mes de enero, nos estamos refiriendo a la tasa de desempleo del mes de febrero y frente al 9,6% que preveía el consenso de mercado. A lo largo de la semana tendremos referencias importantes, especialmente destacamos ese tercer estreno bursátil del año en la Bolsa Española, el de Gestam, que tendrá lugar el viernes, el mismo día de la Junta General de Accionistas de Banco Santander. Otras cosas destacadas de la semana van a ser, según los expertos de Link Securities, esas actas de la Reserva Federal correspondientes a la última reunión, la reunión en la que se subieron los tipos de interés que se publicarán el miércoles y que serán importantes para ver el grado de cohesión que hay en el seno de la Reserva Federal respecto a los planes para subir tipos a lo largo del año. Un día después, el jueves, se publicarán las actas del último encuentro del Banco Central Europeo.